La juventud es muy importante, más allá de que la frase suene bonito. Justo en este lugar nos dedicamos a atender a jóvenes, a aprender sobre ellos para ir haciendo nuestra programación. En realidad todo nuestro programa sustantivo se va haciendo sobre la marcha porque cuando nos dedicamos a la tecnología y a la innovación tenemos que estar al ritmo en el que cambia la tecnología y eso es un gran reto. Los jóvenes ahora se enfrentan a un mundo muy distinto al que nos enfrentábamos nosotros. Tenemos el reto de hacer programas para jóvenes sin saber bien a bien qué va a pasar en un futuro. La juventud muchas veces se dice que es el futuro de nuestro país. En realidad tenemos muy claro aquí en el CCD que la juventud es el presente de nuestro país y es un presente que desde la institución tiene que ser escuchado y del cual podemos aprender muchísimo. El 99% del programa del CCD está dedicado a jóvenes. Eso quiere decir que estamos haciendo actividades que enriquecen su experiencia en este mundo tecnologizado. En el CCD hacemos un montón de actividades que van desde la especulación sobre el futuro, producción de videojuegos, damos talleres por ejemplo de cronistas para torneos de videojuegos, profesiones que nosotros al principio ni idea teníamos que existían. Aquí las vamos descubriendo con los chavos. Entonces pues impresión 3D, producción musical, producción de radio por internet, programas de realidad virtual, programación para videojuegos, narrativas digitales, narrativas transmedia, literatura electrónica. Tienen aquí geeks, programadores, ilustradores, cocineros, pedagogos, frikis, otakus, escritores, artistas. En fin, es todo un mundo que se nos abre todos los días y es el mundo que nos están dando ellos, utilizando la tecnología y del cual nosotros como institución pues tenemos la responsabilidad de atender, aprender. Trabajar para jóvenes en este momento es un reto enorme porque implica que tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo, que tenemos que estar siempre muy abiertos a todos los cambios y seguir las pautas que ellos nos van marcando. Como institución toda esta tecnología también está cambiando el ritmo y los paradigmas por los cuales nosotros hacemos nuestros programas. ¡Gracias! ¡Gracias!